Yo siento, Señor, que Tú me amas, yo siento, Señor, que te puedo amar, háblame, Señor, que Tu siervo escucha, háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, Tú has sido grande para mí, en el desierto de mi vida, háblame, yo quiero estar dispuesto a todo, toma mi ser, mi corazón es para Ti, Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor, por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor, Te alabo, Jesús, por tu grandeza, mil gracias te doy. Por tu gran amor, heme aquí, Señor, para acompañarte, heme aquí, ¿qué quieres de mí? Señor, Tú has sido grande para mí, en el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo, toma mi ser, mi corazón es para Ti, por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor, Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor, En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, Y en el nombre del Padre, 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 en el nombre Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar, a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo. Padre Eterno, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Expiraste Jesús Pero la fuente de vida Brotó para las almas Y el mar de misericordia Se abrió para el mundo entero Oh, fuente de vida Oh, fuente de vida Insondable misericordia divina Abarca al mundo entero Y derrámate sobre nosotros Oh, sangre y agua Que brotaron del corazón de Jesús Como una fuente inagotable de misericordia Para nosotros y del mundo entero Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Oh, Dios, cuya misericordia es infinita Y cuyos tesoros de compasión No tienen límites Míranos con tu favor Y aumenta tu misericordia Dentro de nosotros Para que en nuestras grandes angustias No nos desesperemos Sino que siempre con gran confianza Nos conformemos con tu santa voluntad La cual es idéntica La cual es idéntica con tu misericordia Por nuestro Señor Jesucristo Rey de misericordia Quien con el Espíritu Santo Manifiesta misericordia Hacia nosotros por siempre Amén En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el del Espíritu Santo Amén Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio lleve yo tu amor Donde haya injuria tu perdón Señor Donde haya duda La fe en ti Maestro ayúdame a nunca buscar Quieres ser consolado como consola Ser entendido como entender Ser amado como yo amar Hazme un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza Que lleve tu esperanza por doquier Ser entendida Ser entendido como entender Ser amado como yo amar Hazme un instrumento de tu paz Hazme un instrumento de tu paz Es perdonando que nos das perdón Estando a todo lo que tu amor Estando a todo lo que tu nos das Que lleve tu esperanza por doquier Ser amado como yo amar Ser amado como yo amar Donde haya injuria Donde haya injuria Perdón Donde haya duda Fe Donde haya desesperación Esperanza Donde haya sombra Luz Donde haya tristeza Alegría Oh Divino Maestro Concédeme que no busques ser consolado Sino consolar Que no busques ser comprendido Sino comprender Que no busques ser amado Sino amar Porque dando es como recibo Perdonando es como tú nos perdonas Y muriendo en ti Nazco para la vida eterna Amén 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 Amén